Liquidado al 100%, el incendio forestal registrado en el municipio de Zacatlán durante el fin de semana ascendió a 14 el número de casas dañadas. Autoridades analizan la posibilidad de reubicar a algunas familias que están en alto riesgo. El acceso que ustedes vieron es en una ladera, en un pasillo de no más de 40 centímetros por los que la gente accesa y en verdad está en mucho riesgo. Ahí hay que revisarlo, habrá que hacer un análisis importante con protección civil, presidente, para que se revise quién no debe de estar en esas casas, viviendo en esas situaciones y ver cómo se le busca las reubicaciones. Esta semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciarán con la limpieza de zonas afectadas para iniciar trabajos de reconstrucción con presupuesto estatal. Hasta el momento, suman 750 hectáreas de bosques dañados. En un plazo no mayor a 15 días, el gobierno de Puebla entregará las internizaciones correspondientes a trabajadores del campo que tuvieron afectaciones. A partir de este lunes se retomarán clases presenciales en 23 escuelas de ocho comunidades al no existir riesgo para estudiantes. Desplegarán módulos del registro civil para que la población pueda recuperar documentos oficiales, como actas de nacimiento o títulos de propiedad sin ningún costo. No se registraron personas lesionadas durante las acciones de combate. Sin embargo, un menor de edad resultó con fractura cráneo encefálica, tras caerle una piedra mientras caminaba por una de las laderas siniestradas. El menor fue trasladado al hospital militar para su atención especializada. Desgraciadamente un menor de edad, de 12 años, hoy por la mañana al ir caminando por una ladera viene un desprendimiento propio del calentamiento y de las piedras que están cayendo después de este terrible incendio. El gobierno de Puebla analizará con el Poder Legislativo y Judicial la posibilidad de regular las denominadas quemas controladas, uno de los principales factores de estos siniestros. Si estaré revisando de manera legal qué facultades hay para poder en su momento analizar si pueden o no deben de seguir las famosas quemas controladas, porque eso puede ser un factor importante que no esté desbordando, generando cuando no se hace por medio de profesionales. Durante el domingo, personal de la Comisión Federal de Electricidad reestableció el servicio de energía eléctrica y durante esta semana se espera que queden rehabilitadas las líneas de agua con los 70 kilómetros de mangueras que fueron entregados. En las imágenes, Nery Lucero. Para Z Noticias, David Portillo.